Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tanto la Procuraduría General de la República aseguró las cuentas bancarias de José Luis Abarca y de María de Los Ángeles Pineda como parte de las investigaciones en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades de la dependencia confirmaron que desde hace algunos días, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se logró congelar las cuentas. Además, se rastrean más cuentas que pudieran estar a nombre de otras personas y que fueran prestanombres de estos sinicasos.